Llegamos mi gente Llegamos Vamos a estar haciendo un cuento, una frase Yo empiezo, había, una, vez, una, así El que repita, huevazo El que se equivoque, huevazo El que se demore, huevazo El que te va a hacer con la talla Bueno Galadero, ahora Entro video Bueno mi gente, round 1 ¿Quién empieza? Yo ¿Había? Una ¿Ves? Un Gigante ¿Qué? Tenía Una Cola ¡Asco! Bueno, seguimos No lo comí ahora Ayer Ella Vio Una Mariposa ¿Qué? Tenía Colores Grandes Ñ ¿Dónde? ¡Seguro! ¡Gol! ¡Jajaja! Te vengaste, ¿verdad? ¡ASCO! siguiente empieza esa mujer tenía unas curvas muy delicadas pero ella estaba siguiente empieza cuando yo nací era muy porque mi mamá me dijo que yo tenía síndrome ay me tocó ay que asco 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 estás perdiendo bueno había una muchacha vivía en Guanabo un tractor huevatos rara jajaja es que pasa de intensa ya está todo el mundo está mirando bueno seguimos tallero yo tengo ojos vuestros La Rosa Estaba Muy Jodida Nosotros Eramos Niño ¿Qué? Nos estamos En... ¿Eh? ¿Ya ves como que es? ¡Ahhh! ¡Meña! Esto no se revienta me dice ¡No! Toma tu pedaz, ¿verdad? ¡Ahhh! ¡Ay! ¡La ropa de tu hermana! ¡Oh! Esto está poniendo... ¡Ahhh! ¡Quita, quita, quita! ¡Más asco! hay un pez un pez se fue el pez segundo round yo tenía un perro llamado y otro pero cuando yo nací en el culo primero abuelo con la cabeza y después se lo hace en el culo i'm sexy and i know la mujer tenía muchas cosas pero cuándo un tipo la violó ella lloró mucho pero cuándo no 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 ¡Párate! ¡Párate! ¡No se revienta! ¡No voy a gastarlo! ¡No! ¡Hasta la camarógrafa colir al huevo, caballero! Mi mamá ¿Cuándo? Era Pequeña Tenía Una Beca En El Pero ¿Cuándo? Vesió Vesió La beca Sí Le de Suave, suave, acá Vesió No 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 llora como yo llore bueno mi gente este es aqui el reto de hoy espero que les haya gustado a nosotros no nos gusto mucho a ti te gusto? no para nada bueno camarero dejenos un like un comentario un comentario si les gusto el reto si quieren que sigamos haciendo cosas como estas suscribanse apoyen en nuestras redes sociales dejen un like y bueno camarero hasta aqui la cosa nos vamos mi gente nos vamos